Un metro se visualizan en la carpeta asfáltica de la calle Las Piñas, en la cooperativa Asistencia Municipal 1. Los moradores de este sector señalan que los trabajos de rebacheo se paralizaron desde hace dos meses y desde entonces han tenido que rellenarlos con piedras y tierra para evitar accidentes de tránsito. Tres meses está allá, sigue y sigue así, y ahí es lo que se dificulta, los carros y uno así por pasear nomás. A una cuadra más arriba, en el barrio San Francisco, en las calles José Martí y Alamar, los accesos se encuentran en pésimas condiciones. Denuncian que en varias ocasiones han presentado oficios en la Municipalidad de Santo Domingo para que acondicionen el sitio, pero todo ha sido en vano porque no han tenido respuesta. Como ven aquí este asfalto, mire, este asfalto no es viejo, viejo, pero ya no vale, está hecho huecos. Y si hay muchas calles que están abandonadas, se pediría a esa autoridad que tomen cartas en la zona. No hay que todo en lo que es la noche, porque uno a veces no ve los huecos que hay y sí tendría que la Municipalidad meterle más mano a lo que es en la parte céntrica de la ciudad. La inseguridad es otro problema que aqueja a los habitantes de esta zona. Señalan que a diario se suscitan asaltos y robos. Pidan a la Policía Nacional que realicen más patrullajes en la zona, sobre todo a partir de las seis de la tarde, ya que a esa hora se producen la mayoría de estos actos delictivos. Los trabajos inconclusos ponen en riesgo a los conductores, sobre todo en las noches. Los moradores señalan que varias luminarias no sirven, solicitan a las autoridades correspondientes que culminen la obra urgentemente.